El 5 de diciembre de 2016 comenzó un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Nacía la Primera División Femenil de México y con ella la historia de las guerreras estaba a punto de comenzar. Recuerdo que estaba aquí cuando me dijeron en ese entonces el profe Macías, que era el que estaba a cargo, que iba a formar parte del plantel y que pues la directiva y todo esto del contrato y así. Entonces pues estaba muy emocionada, pues era un sueño que tenía desde chiquita y realizarlo a la edad en la que lo realicé, pues aún más feliz. El primer día que llegué aquí, llegué con muchos sueños y creo que todos los días los estoy cumpliendo. Fue un camino difícil, pero Santos me dio esa oportunidad, ese seguimiento. Pues la verdad me sentí como sin palabras, o sea me dio mucha emoción porque pues era un nuevo proceso. Este, de brincar de amateur a profesional. Imagínate, o sea en la charla que tuvimos, fue muy emotivo de que empezar pues el primer torneo de la liga, que me tocara notar pues fue pues guau, o sea otro rollo. Nueve torneos, se dice fácil, pero creo que ha sido un proceso muy bonito, este haber pasado de pues literal de todo. Era el objetivo principal que era llegar a jugar profesionalmente, que he madurado dentro del campo, fuera de él, como persona, como jugadora, en todos los aspectos, estudiante y demás. Y la verdad es que Santos ha sido de mucho crecimiento en mi vida. Lo mínimo que puedes dejar siendo jugador de La Laguna y perteneciendo a este equipo, es dejarlo todo en la cancha. Yo creo que siempre que tuve la playera puesta, lo dejé todo en la cancha y traté de hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que trato de inculcarles a las muchachas para que traten de dejarlo todo en la cancha. Por ahí con la calidad que tienen también, este, le agregamos eso para ser un mejor equipo y la verdad que se está mostrando muy bien el equipo. Club Santos básicamente ha puesto pues todo y pues me siento también muy feliz de que pues siga brindando todas esas herramientas a las demás personas que han venido al club. Dándonos las herramientas todos los días para poder reflejar los buenos resultados en los partidos, creo que eso ha sido la clave. Siento que la conexión que hubo en el equipo, la armonía que hubo en el equipo, la confianza tanto de cuerpo técnico hacia jugadoras como de jugadoras de cuerpo técnico fue algo fundamental para el logro de este torneo. La verdad muy agradecido porque nos ponen los medios para trabajar de la mejor forma y siempre nos están apoyando en cuanto a capacitaciones, en cuanto a buenas canchas. La infraestructura del club la verdad que es de primer mundo. Las jugadoras que vienen aquí se quedan impresionadas. Por el estadio, por las instalaciones, pero también por el trato. El trato que les da el club es muy diferente y te lo digo porque muchas jugadoras me lo han dicho. Que hayan estado en otros equipos y vienen para acá. Siempre nos han dado todo el apoyo aquí en la institución. Creo que no tengan dudas que lo vamos a entregar todo. En este torneo se demostró que Santos está para mucho y que somos jugadoras que tenemos la continuidad que el club nos ha dado y las que vienen, pues vienen a reforzar el equipo y vienen a ayudarnos en todo. Santos ya demostró que está para estar dentro de los ocho mejores. Y por qué no dentro de los cuatro porque también los tuvimos. De ahí nos tenemos que mantener. De ahí nos tenemos que mantener y pensar en muchísimo más. Sabíamos que todos los partidos eran importantes, pero sabíamos que ese partido iba a ser un parteaguas porque ganando ese pues estábamos dentro de la liguilla que era el primer objetivo que teníamos trazados. Entonces el hecho de haber ganado era un sentimiento que no te lo puedo describir. El primer objetivo era calificar a la liguilla. Se trabajó desde los primeros partidos. Hablamos desde el inicio del torneo que teníamos que aprovechar ciertos juegos o la mayoría de los juegos para no tratar de pelear la liguilla en los últimos partidos porque se venía un cierre difícil. No sé cómo explicarlo. Es como un mundo de emociones. De que ya querer empezar, de que se viene algo bueno para el club, para nosotras. Llegamos y nosotras mismas dijimos, no, no nos podemos desbordar porque pues no es como que ya somos campeonas. No, pero tampoco queríamos hacer de menos lo que estábamos logrando. Solo nosotros sabemos cuánto nos costó dentro del vestidor. Sí nos desbordamos, nos volvimos locas y todo, pero fue ese día, al siguiente pues ya estábamos trabajando para el siguiente partido. Se logró, ahora estando en la liguilla, pues apuntarle al campeonato. Son partidos muy diferentes los que se juegan en la liguilla. Todo puede suceder. Pues más que nada afrontarlo con toda la pasión, orgullo y todo lo que representa estar aquí en Club Santos Laguna. Salir a jugar como lo hemos venido haciendo en el torneo, con el ADN Guerrero y creo que vamos a conseguir un buen resultado. Acá se les pide que disfruten, que traten de jugar porque tienen calidad y hacer un buen partido de fútbol. Por ahí vamos a ir a apostarle y a jugar al tú por tú con quien se nos ponga y tratar de sacar un buen resultado. Ha sido un camino largo, pero no cabe duda que para las guerreras esto es solo el principio.